Volvemos a esta primera mañana de inicio de semana, si recién estás comenzando el día y te perdiste los modelos del Servicio Meteorológico Nacional, las temperaturas van en ascenso, tanto las mínimas como las máximas, a partir de hoy, para llegar al día viernes, ya prácticamente al fin de semana, con temperaturas que van a superar los 40 grados, por lo menos, en la capital de la provincia. También esto te lo anticipaba cuando comenzábamos allá por las 7 de la mañana, que íbamos a hablar de lo que ha dejado una segunda fecha del torneo de primera división, el torneo de campeones, que todavía continúa en el día de hoy, pero para los equipos de la ciudad ya cerró y están pensando en lo que va a ser la fecha previa al Clásico Santa Fecino. Para hablar de todo esto está con nosotros Meli Duarte. Hola Meli, ¿cómo estás? Buen día. Buen día Gustavo, ¿cómo estás? Es así, cerró para Unión y para Colón esta segunda fecha pensando en la previa, que va a ser la cuarta con el Clásico ya jugándose. Exactamente, pero bueno, la imagen que dejaron los equipos de ayer, en el día de ayer, tanto Unión como Colón, no fue la mejor y preocupa. Preocupa seguramente al cuerpo técnico, a los dirigentes y sobre todo a los hinchas, porque de 12 puntos entre los dos equipos, solamente Unión consiguió el empate en la primera jornada. Pero comenzamos hablando del Tatengue que debutó aquí, en el Estadio 15 de Abril, en una cancha colmada por hinchas de Unión, que luego de muchísimos meses podían ver al equipo que comenzó un poquito mejor que Instituto, con este remate de Pajarito Juárez, que revienta el travesaño, pero luego se fue opacando el conjunto de Munúa, que sigue sin encontrarse con el gol. Genera algunas situaciones, fue diferente a lo que fue el partido frente a Banfield, el empate, que fueron situaciones muy claras las que tuvo, en el día de ayer no fue tan así, y tuvo un instituto que fue creciendo de a poco, de a poco, y que sobre el final del primer tiempo casi que lo va a dejar knockout al conjunto de Munúa, un Munúa que confirmó que esta semana va a firmar el contrato. Bueno, justo no es en el mejor momento en lo futbolístico para Unión, que se le viene el próximo partido frente a Barraca Central, tiene mucho tiempo todavía para trabajar, aquí el primer gol a los 42 minutos del primer tiempo, y luego también va a convertir tres minutos más tarde, Gabriel Graziani va a poner el 2 a 0, cambió un poco la imagen en el segundo tiempo, porque hizo modificaciones, entró Agüed, Jason Gordillo, y de esta manera manejaron un poquito más el medio campo, algo que tiene obviamente en déficit Unión, porque se le fueron jugadores importantes como Nardón y Portillo, y de a poco está buscando rearmarse, encontrarse con este once titular, que sintió también mucho la ausencia de Cañete, hay que decir que el volante estaba generando el juego a los jugadores, a sus compañeros, y no estará por al menos dos meses debido a su lesión en la rodilla derecha, aquí el segundo a cero, entre tiempo y la imagen, lo tuvo un poquitito mejor a Unión en algunos tramos del partido, pero no fue suficiente ni siquiera para descontar, podrían haber estado jugando mucho tiempo más, y Unión no iba a lograr conseguir el descuento, porque le falta la contundencia, le falta acertarle al arco, porque genera situaciones, no tantos como frente a Banfield, pero no entra, la pelota no entra, el próximo partido de Unión va a ser el día lunes, tiene muchísimo tiempo para trabajar, y tiene mucho por trabajar, Gustavo Munúa, de cara a lo que va a ser el próximo partido, y como vos decís, el clásico, porque si bien ya los jugadores piensan en Barraca Central, la cabeza también está un poquito puesta en lo que va a ser el clásico, y sobre todo porque Unión va a estar haciendo de local frente a Colón, todavía no está confirmada la fecha, pero aparentemente se va a jugar el día domingo, el encuentro frente a Colón, en el estadio 15 de abril, final del partido, y derrota de Unión, que suma un solo punto en lo que va de este torneo, solo dos fechas, pero bueno, tiene que trabajar mucho Gustavo Munúa, pensando en Barraca Central. Bueno, fue algo similar, ¿no? Lo de Colón también generó algunas jugadas, pero le falta esa contundencia. Exactamente, bueno, Colón también dejó una pobre imagen en la ciudad de Mendoza, un Colón que todavía se encuentra en la capital mendocina porque no pudo despegar el avión, así que tuvieron que hacer la noche allí en Mendoza, un Marcelo Saralé, que seguramente también está preocupado, al igual que Gustavo Munúa, porque el equipo no encuentra, no solo el gol, sino que tampoco el juego. Pobre imagen la que dejó ayer el conjunto Zabalero frente a un Godoy Cruz, que logra un nuevo triunfo en este torneo. Colón va a tener algunas situaciones claras a través de Neri, a través de Santiago Pierotti, pero no fueron suficientes para ponerse en ventaja. Ignacio Chicó tuvo una gran actuación, obviamente una va a entrar porque tanto que te rematan, alguna puede llegar a entrar, y fue un rebote también que pegó en el pie de Paolo Goltz. Este es un gol anulado al jugador de Godoy Cruz por una mano que a través del VAR también fue anulado este gol. Nada que hacer ahí también para Ignacio Chicó. El árbitro del partido lo anulaba, pero bueno, Godoy Cruz insistió un poco más. No fue tan superior a Colón, pero sí lo suficiente para quedarse con este triunfo importantísimo. Y un Colón que tiene muy poco tiempo para trabajar, porque el próximo viernes va a estar volviendo a jugar por la tercera fecha. Tiene poco tiempo para trabajar y mucho por hacer, porque Marcelo Saralegui tiene que empezar a encontrar a este equipo que ayer no funcionó en ninguna de las líneas. En la defensa no tuvo una buena noche ni Paolo Goltz, ni Facundo Garcés. Bueno, los laterales tampoco. En medio campo lo tuvo a Chicó, a Julián Chicó, que no respondió, que fue el reemplazante de Kili Vega. Y no respondió, luego entró Pico. Pero también, la verdad que es un déficit que tiene el medio campo Zavalero. En la delantera se cree que el próximo partido frente a Sarmiento, que será el día viernes, volvería Laureano Troncoso, importante, porque toda la pretemporada fue titular junto a Neris. Los dos estuvieron haciendo de titular en todo lo que fue la pretemporada. Aquí el gol, ya quedaba muy poco de partido, 40 minutos, y bueno, finalmente tanto buscarlo Godoy Cruz, que se termina llevando esta victoria. Y un Colón que, segunda derrota consecutiva. Van dos fechas, pero bueno, la imagen, y sobre todo porque son superados en los dos partidos. Fue superado claramente Colón frente a Lanús, y aquí también frente a Godoy Cruz. Y como te decía, voy a volver a entrenar, pensando en lo que va a hacer Sarmiento, y obviamente ya dentro de muy poquitos días se le viene el clásico a los jugadores de Colón. Pero primer obstáculo será Sarmiento Junín el día viernes, aquí en el Brigadier López, final del partido y segunda derrota consecutiva para el conjunto Zavalero. Gracias, Meli. Gracias. Gracias a vos. Gracias.